Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy traigo por aquí la Fantic Caballero Rally 500. Esto ya salió en 2019, pero me gustaría comentarla. 40 caballos para la A2. Precio también bastante bueno. No sé si esto es capital chino, no lo sé. He querido, he estado buscando información y no he conseguido llegar. No sé si algún italiano lo ha rescatado y no es capital chino, simplemente que alguien con pasta ha puesto dinero, ha cogido la marca y la ha levantado. Y a ver, vamos a comentar aquí un par de cosillas. Es una moto que la verdad es que es muy tipo Scrabble, muy tipo Ducati de ser Slit o la Amash. ¿Y quién lo pone por aquí? Nuevos cambios en la parte de ciclo, esto está bien. El basculante de doble brazo, bueno. El recorrido pone de 200 milímetros el delantero y de 150 al trasero, pero luego pondré en la página oficial. Y en la página oficial tampoco es muy claro, porque me pone, primero pone 200 delantero y 200 trasero, y en las especificaciones me sale 150 al delantero y 150 al trasero. O sea, aquí realmente creo que nadie sabe la distancia que tiene esto. Sí que es verdad que son amortiguaciones regulables, tanto en compresión y en extensión, tanto en delantero como en el trasero. Extensión y compresión, exacto. Pone que es muy aventurera, poca aventura, cuando tiene solo 12 litros de gasolina cabe. Eso no te va a dar para mucho, y menos si vas un poquito avispado y con ganas de darle caña, los 12 litros te van a saber a poco. O sea que muy lejos no vas a ir, o tendrías que comprarte un depósito extra. Cosas aquí que veo, esto es un peligro. Yo hubiera puesto todo metálico, la parrilla aquí, porque esto es una piedra y te rompe el foco. No sé por qué dejar esto. El intermitente bastante feo, me parece de bombilla. Bueno, algo básico. No sé si todo va con el precio, la horquilla me parece muy bonita. El mecanizado de donde va también la horquilla me gusta. Este bote de aquí, de color rosa, que es el anticongelante, no termina de gustarme. De hecho, esta moto refrigerada por agua, y yo creo que esta moto hubiera sido el suelo refrigerada por aire-aceite, con un radio pequeño en el centro. Y así lo único que haces es que si te caes lateralmente y das un golpe aquí, se acabó la fiesta, rompes el vaso de expansión. Y mierda. Y los radiadores están muy pegados a las esquinas, como veis aquí. Y esto cualquier piedra. O sea, esta moto ya hay que protegerla. No puedes salir a la montaña así a correr, a hacer un poco el cabra, como sale en el vídeo original, porque probablemente, si te caes de costado y pides una piedra o cualquier canto de montículo, lo que sea, puedes romper el radiador. La medida de las ruedas, pues lo que viene siendo habitual en unas motos que no quieres que sean exclusivamente para montaña, 19-17, es una media así tipo Scrabble, las hay también de 17-17. El radiador tiene, también tiene otra rejilla que le protege. Sí, el radiador tiene una, eso es para piedra, pero eso poco te va a proteger si te cae lateralmente. O la moto se te cae por una bajada porque no la puedes subir o lo que sea. Esto está muy bien en la montaña, sí que verá que tiene buena pinta. 40 caballos, bueno, parecen muchos por el peso, porque nos dice que solo pesa 145 kilos, pero es en seco. O sea, 145 kilos en seco, hay que meter 12 litros de gasolina, más el aceite, más el radiador, más el abogado al radiador, y tal, entonces se me antoja un poco complicado. No sé si os he estado, y luego he visto mirando el motor, aquí que veo, y veo mucho ruido. Veo como los típicos motores de la Ducati, porque la Ducati está muy tapada, pero hay como mucho ruido mecánico, hay mucho tubo dando vueltas, mucha varilla, mucho tornillo de diferente color. El ruido este mecánico, no sé, que no se ve fino. Bueno, hay un tubo que encima, por la parte de arriba, por donde está la válvula, también sale un tubo, sumamos a la refrigeración, pero, no sé, lo que me gusta, y esto sí que juega a su favor en cuanto al peso, es que es una moto monocilíndrica. Sí que es verdad que está, está en la página oficial, sí que es verdad que son 45-45 kilos, hay que meterle, son 157 con el depósito lleno, más el aceite, que supongo que tardan 2 o 3 litros, más la gasolina, ya pesa un poco más, pero es un monocilíndrico, que eso también juega a favor a la hora de mover la moto, trastearla, menos problemas mecánicos, porque hay menos válvulas, menos pistones y menos rollo, ¿vale? Seguramente, electrónicamente, pues no esté muy cargada, que eso se trata, las motos que vayan a la montaña, que no tengan mucha electrónica, la electrónica da muchos problemas, por mucho que esté mejorada y que vaya mejor, la electrónica da muchos problemas, y esto es lo que hablamos, ¿no? Mucho tornillo, cosas que salen, no es un motor pulido, esto de aquí es un tubo, con una grapa, un tubo típico, tubo de heredador de coche, uno por arriba, por aquí abajo, esto será la bomba de agua, otro por abajo, vértices salientes, esta platina aquí, mecanizada, como... que se pone ahí, que la han puesto ahí, no sé, bueno, hay cositas, hay cositas, que, bueno, también el precio es el que es, ¿no? Para Euro 5, estéticamente, hay que decir que bonita, este, donde pone aquí 500, es como un protector para el heredador, pero bueno, seguramente no sea ni metálico, será de plástico, y si es metálico, poco para proteger, y esta moto, pues seguramente hay que protegerla, de hecho, lo bueno que tiene, que tiene, es un chasis de estos de cuna, que abajo tiene un hierro, que el motor está encima, y este hierro lo podrás poner para proteger, poner una defensa, y que vaya agarrado al hierro, no al motor, eso me gusta, las llantas, las ruedas, muy bonitas, el conjunto es muy bonito, muy italiano, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, los discos de freno, bueno, son grandes, es lo normal, la estética es muy italiana, y aquí es lo que, aquí arriba ponía que son suspensiones de 200 milímetros, aquí en la, ¿ves? 200 milímetros en la parte delantera y trasera, pero luego nos vamos a la ficha técnica, y resulta que, que, consumo, me parece muy poquito, pero bueno, estos se hacen pruebas, el viento a favor, y corriendo muy poco, y este consumo en la montaña ni de coña. Mira, recorrido, suspensión delantera, 150 milímetros, y arriba pone 200, ¿cuál es la verdad? No lo sabemos, porque esto es la página oficial, debería de tener el mismo valor, la parte de arriba, el texto, que no, esto de colosado. Recorrido, suspensión trasera, 150 milímetros, no me cuadra. Peso en seco, aquí habrá que meterle otros, otros tantos kilos, y esto sí que me parece una pena, que no haya salido como poco con 16 litros, que te permita una mayor autonomía. 12 litros se me antoja, aunque gaste poco, ya sabemos que gasta poco, porque corras poco, vas por ciudad, y bueno, o por carretera a una cierta velocidad, pero 12 litros se me antoja poco para ser un poquito aventurera. Pues nada más, he comentado aquí un poquito la Fantic, el basculante también lo he visto, muy finito, el trasero, claro, para no subir esto de peso, esto es muy retro, muy retro, la moto en sí, el disco floreado, me gusta. Y aquí se ve algo mejor la moto, ¿veis? Tubos para ir abajo, no sé, no me parece una tecnología muy moderna, seguramente que esté muy probada, y está claro que una mecánica antigua con los materiales de ahora, seguramente no se rompa nada. Mucha mecánica de antes se rompía porque los materiales eran malos, o la calidad era poca, tenían poca calidad. Hoy en día la evolución de los materiales se evoluciona mucho y que se rompan a día de dos cosas. Las cosas mecánicas que se rompan a día de hoy es difícil. Hoy en día las motos se paran y se rompen más por cosas electrónicas que no por cosas mecánicas. Entonces, aunque sea un diseño antiguo con materiales nuevos, posiblemente funcione estupendamente. No creo que tenga mucho problema de fiabilidad esta moto. No creo porque tampoco lo sé. Y he preguntado y claro, es una moto que no tiene que ser muy vendida y tampoco hay mucho ruido por la web, en internet. Bueno, la moto es muy guapa. Es un estilo que me gusta. Vale, pues nada más. Esto es lo que hemos comentado hoy, la Fanti Caballero, que me hace una buena moto, me apetecía comentarla. Y bueno, y compartirla con vosotros. Vale, venga, buenas tardes y hasta mañana.